Una amiga salió conmigo y con el esposo. Nos fuimos pues como a tomar unas cervecitas y eso. Y entonces un señor nos regaló de una copita de catrina. Y yo dije, ve, está chévere para yo hacerle un molde y sacar unas copitas en cerámica. Entonces esa copita la guardé como una reliquia. Empecé a hacer los moldes. Nadie me creía. Decían, no, pero es que esas catrinas, eso no le gusta a nadie, esas calaveras. No le hice caso a nadie. Yo empecé a hacer los moldes, saqué las catrinas, las decoré y a todo el mundo les gustó. Mi nombre es Laura Vanessa Molina Gómez. Soy de Medellín, pero vivo ya hace muchos años aquí en el Carmen de Iboral. Mi nombre es Carlos Andrés Gómez. Soy de Medellín. Hace dos años estoy aquí en el Carmen de Iboral. Una de las motivaciones fue que mi mamá me enseñó a decorar. Después a mí me preguntaba la gente, usted decora, pero antes del proceso de la decoración, ¿qué es lo que pasa con la cerámica? Realmente yo no sabía porque yo estaba empezando. Y yo dije, pero ¿cómo no voy a saber si yo soy decoradora? Entonces todo empezó con un curso de cerámica. Me quedó gustando mucho. Yo compré el horno y empecé a comprar pues cositas para el taller. Así nació Cerámica es la Perla. Vine a hacer un trabajo aquí en la Urobra. Me conocí con Laura. Me contó pues que tenía muchas ganas de armar un taller, que había estudiado cerámica, toda la cuestión. Al principio yo no le creía mucho. Cuando la vi muy, 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 muy empeñada en su proyecto, pues decidí más por solidaridad que otra cosa, como empezar a ayudarle, pero por los lados. Y cuando ya me convencí de que el negocio como que sí daba, daba para pues vivir por lo menos bien, dignamente, decidimos que más bien me venía yo para el Carmen y arrancamos con el proyecto juntos. Cerámica es la Perla realmente se identifica por las catrinas, que tenemos copas, materas. Aquí están las copas, las materas y los MOOC de catrinas, que la gente nos identifica pues por la variedad, las catrinas, en los colores. También en las decoraciones. En este momento nosotros manejamos esta, que se llama Dolly Coe. Es un contraste entre cuadros y flores. Es aquí en las flores, aquí en los cuadros. También tenemos otra que es la Perla. Es una decoración que es solamente de nosotros, entonces ustedes solamente la van a encontrar aquí en Cerámica es la Perla. La idea pues es que la gente se lleve sus productos utilitarios, los que más les gustan. Que esos productos que de pronto el tintico que se van a tomar en la mañana, ellos sepan que es hecho y decorado a mano. Entonces la idea es siempre buscar lo que a la gente más les guste. Entonces por ejemplo lo que son las azucareras, los pocillos cinteros, es lo que más se vende, las vajillas. Que ellos tengan una visita muy importante y digan bueno, les voy a servir en los platos que compré en el Carmen de Viboral. Ah, que si tienen una tetera para vendernos, listo, no la tenemos, pero entonces la hacemos. La idea es complacer a la gente. Si de pronto hay decoraciones que no les gustan, pero ellos dicen, yo le puedo mandar un diseño y usted me lo puede hacer. En una vajilla, en un pocillo, en una catrina, en lo que quiera. Vanessa tiene el tanto el poder de convencimiento que empezó a meterse en cualquier grupo de redes sociales, los que estuvieran y que si tenía que ver con empoderamiento de la mujer, pues mucho más. Empezamos a conseguir ferias, parte pues de aquí en el Carmen de Viboral, en Medellín, en algunos otros municipios. Y así empezamos a vender la mercancía que de pronto no podíamos vender aquí los fines de semana porque no teníamos de pronto la oportunidad. Entonces estábamos en algún municipio, estábamos en Medellín, empezamos a movernos y así empezamos a vender. Y así empezamos el sostenimiento del negocio y por ahí derecho nos estaba dando para el sostenimiento pues a diario pues del hogar. Durante la pandemia empecé yo a hacer cursos de marketing digital. Aprendí a manejar WhatsApp Business, lo que fue Instagram, Facebook, empecé a abrir las redes sociales para hacer a mi casa la perla. Mis familiares me empezaron a seguir, mis amigos, los más conocidos. Y en menos de lo que yo pensé, ya tenía 500 seguidores, no sé de dónde, yo publicaba fotos y en este momento ya son casi 1.200 seguidores que tengo por ejemplo en Instagram y en Facebook todos los días va creciendo. Después fui consultando cómo hacía yo para ingresar el WhatsApp desde Instagram para que la gente inmediatamente ingresara al link, se fuera para WhatsApp y de ahí nos hicieran sus pedidos. Entonces ahí fue donde yo abrí WhatsApp Business. Realmente las redes sociales me han ayudado demasiado porque ahí fue en medio de la pandemia donde conseguí clientes en todo el país y nos hacían los pedidos desde Cúcuta, desde Bogotá, desde Medellín, desde varias partes del país. Y así fue creciendo como tal Cerámicas La Perla. Inclusive nos ayudó tanto que han llegado turistas y llegan buscando venga ustedes son Cerámicas La Perla. Así, ah nosotros nos seguimos desde el año pasado, desde hace meses y queríamos conocernos y han venido precisamente buscándonos. Nos encuentran aquí en el parque principal del Carmen de Vivo Oral y bueno, por aquí bienvenidos.